Usted se equivocó Porque no aprendió a quererla Jugaste con su amor Cuando me lo esperaba Pero usted se equivocó Cuando me hizo humillarla Por eso Amigo mío, no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué le puedo yo decir? Es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Si con sus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Por eso Amigo mío, no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué le puedo yo decir? Es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Si con sus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Música Para Andrea y Brenda Que el corazón palpitao No hay más nada Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí La perdiste Que sí, que sí, que sí, que sí La perdiste para siempre Ahora que te encuentras solo Si la mujer que te amaba Me dice amigo, me siento Con el alma destrozada Y la conciencia nublada Que sí, que sí, que sí, que sí Ya que sí la perdiste La perdiste Que no, que no, que no, que no Música Que si, que si, que si, que si la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que la dejara tranquila, que decía si la buscaba No soy la misma de antes Hoy mi vida está cambiada Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, la más Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te dejara El cariño que ya te dio Y si te mira mal la jugada Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, la más Que no, que no, que no, que no lo regalan Ella le dijo no llores y la abranció en el camino Reconoció sus errores y quedaron como amigos Digo que me amaba, digo que me querí